Un viejo barbón Y la primera película que vamos a ver es Alma Que es chilena Y por eso no significa que pueda ser tan buena Podría pasar horas contando la primera vez que la vi Y descubrí su sonrisa Como fue nuestra primera pelea A veces quisiera que Alma fuera una persona normal Que lindo cuando trata Y que linda sabe Y aunque el padre nos dijo hasta que la muerte los separe Hay veces en que los años Pueden ser más poderosos que la muerte Es ella la que está enferma Ella se tiene que dar cuenta que está enferma No soy yo Yo no tengo nada que ver Está cagada la cabeza la mina ¿Pero qué se le va a hacer? Si está casada con este loco Contesta nomás Seguro que se mandó otra caga Ándate Fernando Ándate Tengo dos noticias Una buena y una mala Todos nos enamoramos alguna vez Esa es la mala Ahora la buena Nada dura para siempre Qué lindo Soy Gaspar Yo soy maniaca depresiva Yo soy un saco guay que está viendo esto No me voy a perderla Ya la perdiste La perdiste Si agarramos el auto y nos vamos para la ciudad más bella del mundo ¿A París? A Buenos Aires Buen chistro ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Vos se está moviendo de las aves con hijos? Te traje unas flores No canta la rosa, gracias No, no Ah, qué linda Soy rara Qué tibocosa No, no No, no No, no Que la sangre no es agua Cachorro Tranquilo, weón Me peguen fácil Estoy tranquilo Un genito, copia, dieciséis años Hasta lo que aquí el teléfono No lo saben Que también hay gente que tiene un problema de personalidad múltiple Y eso sería gracioso para la gente que conoce el personaje Para el resto de Chile Alma Odio eso que hace con su cara Actuar Mentira, me encanta A mí no Y esto fue el trailer de Alma Un capítulo de larga duración de Casado con Hijo Estamos sinceros Tienen los mismos actores Los mismos actores están haciendo los mismos personajes Alma claramente una copia del personaje que hacía el Casado con Hijo El personaje del Mario Pa' qué decir Un guano excéntrico Medio maniaco La mina también me ha cagado en la cabeza Ay, Nachito Larraína Aparece también como su amigo No sé qué será la weá Pero Esa es la única gracia Una película chilena para chilenos Que se va a mostrar solamente en Chile Con chistes para chilenos Y quizás para algún argentino que ha visitado Chile Tenemos que sacar esa mierda de manía que tenemos los chilenos De hacer películas localistas Eso funciona quizás Más o menos bien en las películas para No sé, festivales de cine Porque por ejemplo La Nana funcionó No porque haya sido una gran película En realidad una película de mierda Vamos a hacer productivamente un review Pero sirvió porque la gente en Estados Unidos No conoce el concepto de La Nana Puerta Adentro Y el nivel de lealtad que algunas veces esas personas tienen Pero estoy desvariando Aunque el director era el mismo Alma Una película del montón Y quizás solamente se hizo famosa en Chile Porque la protagonista le pidió plata a Fernando Farcas O un millonario que ayuda a la gente Y que en este caso no le quiso dar ni un peso Bien, Farquitas Muy bien, me gustó Dele plata a la gente que tiene talento Dele plata a la gente que lo necesita Esta mina no lo necesitaba Y tampoco tenía talento Y ahora nos vamos a pasar a un nuevo trailer Que es una película donde actúa Bill Murray No, no es Casa Fantasma Es una película que está basada en Noche Ayer Reales No, tampoco es Casa Fantasma Y es una comedia No, tampoco es Casa Fantasma Es Rock de... Rock de Cas... Rock de Casbah Una historia de un Manager de música O músicos Que empieza una aventura en el Medio Oriente De nuevo nos ponemos audífonos Y le ponemos Play Y... Así, ya empezó Mira, Adele está cantando Bueno, el típico representante No mal Que agarra cualquier oportunidad Así que a Afganistán Les conté que todo está basado en un hecho real La chica está desaparecida ¿Qué es el show? ¿Qué es el show? No, perdón Eh, no es Willis ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? ¡Bienvenido a la lluvia! Así está pasando Puedo cantar No, pero te dejaré Tiene buena banda sonora Eso me gusta Y tiene buena cantidad de actores entretenidos De comedia y algunos serios Comedia Serio No sé quién es Y hay explosiones Entretenido Si realmente sabes talento Entonces haz algo Les conté lo de la banda sonora Está entretenida Estoy muy seguro Que has escuchado De Afganistar Afganistar Como eres un idol americano Salima Tiene los besos Tiene la magia Tiene la mejor que he escuchado I am still in the goddamn game, baby ¡Como! 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 Richie Lance Talent manager Assalamualaikum Ramatullahi Barakatuh Eso mismo Back at you, babe You are a piece of work Thank you Rosa Carlsbach Creo que así se llama Voy a aprender el término correcto ¿Qué puedo decir? Tengo ganas de verla directamente Bill Murray sabe elegir muy bien los papeles Y las películas en las que aparece Excepto no quizá en Casa Fantasma la nueva Así que no me sorprendería De que esta fuera con una vuelta Su escena comedia Como era, no sé Con... Ay, se volvía Extraño en Tokio No me acuerdo La hija de Coppola Que se hizo famoso No sé Ya explico Pero Como película O por lo menos como trailer Es muy entretenido Lo cuento simpático Cuenta muy bien la historia Agarra una gran parte de la película Pero no cuenta en ningún detalle Eso vale la pena No cuenta en ningún spoiler Si consiguieran que Bill Murray Aparezca vestido de mujer Adaptado a una cama Es parte sacial de la trama Pero no creo que se importe mucho Y no la veo tanto como comedia pura Sino también tiene que tener Algunos aspectos de drama No creo que solamente utilizaran La risa como herramienta Para contar una historia Que si fuera verdad Y lo más probable es que lo sea Tengo ganas también de saber De esa misma historia Y bueno Es una buena recomendación Se va a estrenar en Estados Unidos El 23 de octubre No falta mucho Y yo creo que se puede encontrar rápido En los medios digitales Ojalá Y Si tuviese que recomendar una de estas dos Yo recomendaría la segunda La última La de Bill Murray Porque Alma Si ustedes son de otros países No la van a entender Hola chicos de México No sé que ustedes me ven Y es muy localista Bill Murray Es cierto Es película gringa Pero gringa en un sentido Que universal Todo el mundo conoce los clichés Todo el mundo sabe que Bruce Willis Va a ser escena de acción Así que Vale la pena verla Yo la recomiendo harto Y yo la voy a ver Y este fue un nuevo capítulo De revisando los trailers Ojalá que les haya gustado Y si les gustó Por favor Compartan este video Me ayudarían un montón Para promocionarme Y si no están suscritos Por favor Aquí está el botón Al lado de la pantallita Aquí mismo Para que lo hagan Solo que te denle clic Y están suscritos De nuevo Muchas gracias por ver este video Y voy a estar respondiendo Todos sus comentarios Positivos o negativos Y no se preocupen Más adelante Vamos a hacer un nuevo video De revisando los trailers Y bueno Noticias que todo el mundo sabe Y próximamente Voy a empezar la grabación De un review De una película chilena Así que Si quieren saber qué No se los voy a decir Pero acepto también Alguna sugerencia Así que yo soy Un viejo barbón Y nos estamos viendo Próximamente Un viejo barbón Un viejo barbón Un viejo barbón